Las festividades de El Viacruz y de Iztapalapa, las festividades de Semana Santa. Alcaldesa, gracias. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Es decir, no estará abierto al público, no habrá turistas, pero sí los propios habitantes de la alcaldía y los medios de comunicación participarán. Claro que sí. Es la representación número 177 y está considerada como Patrimonio Intangible de la Ciudad. Es una representación que hacen los propios integrantes de los ocho barrios de Iztapalapa durante todo este tiempo y la decisión que se tomó con el Comité Organizador de la Semana Santa fue muy importante. No abrirla físicamente a la población, pero como sabemos siempre hay una población muy importante. Dos millones de habitantes viven la pasión de Cristo cada año en Iztapalapa. Lo podrán hacer ahora, pero desde su casa, a través de la televisión y las redes sociales. Entonces se va a llevar a cabo una representación simbólica. Va a ser en un lugar cerrado, confinado. Como sabemos, hay más de mil actores que participan, como diría Carlos Monsivay. Se convirtió en el teatro de masas más grandes del mundo. Sin embargo, eso también va a estar acotado porque hoy se puso en el centro de la decisión, la salud de nuestro pueblo, no queremos que esta representación sea factor de propagación del virus. Entonces también se va a reducir considerablemente la cantidad de actores que van a participar. Van a ser alrededor de 60 actores, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que han definido las autoridades sanitarias. Así que en esta ocasión, la número 177, la población podrá vivir la pasión de Cristo, pero desde su casa. Y con esto el pueblo de Iztapalapa, también el gobierno de Iztapalapa, contribuye a la no propagación del virus y ayudamos a que esta situación tan grave que seguramente vamos a estar en ese momento, en la etapa de Semana Santa, pues sea lo mejor posible para la salud. Alcaldesa, ¿por qué no se canse? Lo entiendo la importancia, el arraigo, la tradición, la versión 177, lo entiendo, pero en el Vaticano se cerró la plaza de San Pedro, se han modificado algunos ritos de Semana Santa, ¿no hay mucho riesgo de llevarla a cabo en este momento? No, bueno, en San Pedro se cancelaron las misas, pero van a dar la misa y cada persona que quiera escucharla lo hará desde su casa. Es exactamente el mismo modelo. Se va a llevar a cabo en un lugar cerrado, no podrá estar la población y se va a generar una situación de atracción, digamos, a que la población salga, ni mucho menos, pero la gente, como todos los años, va a poder verlo también desde su televisión, desde sus redes sociales, desde donde quiera, a través ya de los avances tecnológicos que se tienen, pues se puede llevar a cabo y se llevará, van a hacer una simplificación de la, de todo, la representación, las principales escenas. Así que, que no, no tenemos por ahí ningún problema que pueda ser un factor de propagación, al contrario, creo que hay que valorar toda esta decisión tan importante, a pesar de, pues, del arraigo, como dice efectivamente Alejandro, que tiene esta representación. ¿Qué medidas, qué medidas particulares de sanidad se tomarán para este año? Bueno, primero, para la representación, primeramente, pues esta gran decisión se va a confinar en el lugar, mañana se informará en qué lugar se va a llevar a cabo, se va a tomar permanentemente la temperatura, el lavado de manos, la sala a distancia, que son las principales medidas que se han implementado y que han estado promoviendo las autoridades sanitarias. Es decir, habrá una, un equipo dedicado a estar verificando que la, la, el equipo de personas que van a hacer esta representación no la van a hacer todas en su momento, sino que los pasajes que van a representar, pues va a explicar determinados actores que estén en acción y así se va a estar revisando que efectivamente los que estén llevando a cabo esta representación que lo hagan sin ningún problema y ante cualquier situación que se, que se tomarán las medidas correspondientes. De acuerdo. Alcaldesa. Y esta decisión también es muy importante decir que tiene que estar evaluando conforme vaya avanzando pues la situación también del coronavirus aquí en nuestro país. Yo, yo soy malísimo para calcularlo siempre la semana, Sandra. ¿Cuánto, cuánto será este año? Este año va a ser del 5 al 13 de, de, de abril. Entonces, ¿de aquí a entonces podría cambiar la situación? Podría cambiar la situación. De acuerdo. Esa es la medida que se tomó ahorita, pero va a estar evaluando. De acuerdo. Alcaldesa Clara Burgada, gracias.